Bueno, vamos con nuestros invitados, por favor. Muñoz, primero. Escucho, pero mira, las cosas tienen que ir creciendo. ¿Cómo tú me vas a poner el churrasco? No, mi hermano, en orden de llegada. Escucho, es muy democrático. ¿Te tocas hablar rápido entonces, Ale? Voy a hablar rápido, voy a hablar rápido. Primero, yo tengo unas raíces, porque son raíces, acuérdate que yo vivo en Michián, ornamentales, que son carísimas, de orejas de elefante, que son las verdes, valen cara como loco, y las tengo en verde y en roja. Si te hacen falta, yo te las mando. Las tengo en raíces porque yo todos los octubres las saco, las guardo y entonces ya en estos momentos yo tengo los babies así. Ya cuando llegue mayo, yo las saco para afuera y para... ¿A qué tú le llamas raíces o bonsais? No, 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 no. Es la mata, es la mata de orejas de elefante, que las hojas son inmensas, verdes. Están en la mayoría de las mansiones, están afuera, adentro. Esas yo las tengo. Pero cuando llegue el invierno, hay que sacarlas, porque aquí se mueren. Acuérdate que yo estoy en Michián, en Gran Rápi, por mucha gente que pregunta... Las plantas pobrecitas hay que salvarle la vida. Claro, entonces yo las seco, eso me lo enseñaron, las tengo verdes y rojas. Yo las seco, las guardo en lo oscuro con un periódico y ya yo las saqué, las tengo ya en viveritos así chiquititos. ¿Puedo tener lindas el año entero? No, tú sí las puedes tener del año. Mi hija la tiene que yo la traje de Florida. Y te las puedo mandar o te las llevo en julio cuando vaya, como tú quieras. Como tú quieras. Julio como en enero. Te doy muchísimas, muchísimas gracias, porque además... Oye, eso viste, eso viste. Acuérdate que también nuestro ranchito también es para nuestros seguidores. Así que usted también cuando venga a Miami, va allí y las disfruta y dice qué linda están las orejas del león. Tú vas a ver, tú vas a ver. Aparte de eso, una de las razones que entré fue para darte las gracias. A ti y a toda la gente que escribieron el viernes, que estuve leyendo los comentarios, gracias por sus bendiciones, gracias por su solidaridad. Hoy mismo me puse mal cuando vi a esa gente, para lo que sea el estúpido ese. Pero después vi la foto de ese niño y la carta de ese niño y me acordé de mí. Así entre yo, así flaquito entre yo. Y entonces eso me da esperanza. No todo está perdido. Déjame decirte que, por ejemplo, ahora mismo Ferrer, porque la gente no entiende. Los siete meses esos que yo estuve en esa celda, las cerdas de castigo, ya sea de 21 días o esa que estuve yo, que es para toda la vida. Ahí no hay cama. Ahí no hay cocha. Eso es en el piso de cemento. Así está Ferrer. Así estuve yo los siete meses. O sea, ahí no hay ahí no hay nada. Tú estás en calzoncillo y estás en calzoncillo. Recuerdo el 24 de febrero del del 84. Los presos plantados estaban dando un acto ahí arriba por el y se metió la seguridad y le dijo no, no, no. Para hacer de qué está hablando y dijeron. Eran 90 y dijeron no, 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 no. Vamos 45 y fueron 45 viejitos. Te estoy hablando viejito. Iban cantando de lo más contento. Cayeron detrás de la celda mía. Entonces, porque ellos eran por 21 días, iban 45 para después seguir 45 más para seguir jodiendo. Y le tiraron unas colchonetas y le dijeron bueno, ustedes como son mayores, mira, aquí tienen estas colchonetas y empezaron a meterla. Y dijeron, pero por la mañana se las quitamos y le dijeron, no, hombre, no, coge las colchonetas y se la tiraron por fuera y se quedaron esos viejitos en ese piso de cemento por los 21 días. La celda de castigo allí es tremenda. Pero como ese muchacho, yo te lo digo, yo no sé qué pasa. De verdad que no sé qué, no sé qué es lo que tiene el ser humano. El ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Oye, oye ese muchacho y es verdad, tú estás allá adentro y tú te sientes libre. Es una cosa que tú te sientes mejor que ellos. Mejor que miren ese ser del casucillo. Un día esa locura, porque tú estás, eres tú contra el guardia. Eso es todo lo día hablando porquería y es diciendo y tú diciendo. Y vino y me trajo con una cuchara, con una cuchara. Eso es lo que te dan en la bandeja y te hacen así. Pa, aquella plasta como si fuera puré, pero de jodito. Y a mí me dio por decirle, coño, tú sabes que estoy en dieta. Esto es demasiado. Y cogí, saqué la mano y le quité un poco. Y cogió la bandeja, la tiró contra el piso. Me dijo lo que todo lo que te imaginas. Y me dijo y ahora no vas a comer. Mira, muchacho, yo me sentí tan contento porque yo en calzoncillo le había ganado ese hombre. Iba ese hombre, pero rabiando por ahí para allá. Y es una forma de que tú te sientes libre. Tú eres libre y veo a ese muchacho y me da tanta pena, tanta solidaridad. Y a pesar de la roña que tenía, me viene para atrás esa satisfacción que todavía hay cosas que no están perdidas. No hay moral, no hay nada, pero ese niño merece todo, todo mi respeto y todo mi apoyo. Esto que yo hago aquí, que por eso que te doy las gracias. Esto que yo hago aquí, los presos no hablan. Eliezer, tú puedes buscar en todas las redes, en todos los noticieros. Nosotros no hablamos, no hablamos por pena, por tabú, por qué es lo que va a decir la gente y nos quedamos callados. Yo, por la confianza que tú me inspiras, después del 11 de julio, yo dije, yo tengo que hablar. Voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar. Me tengo que quitar la pena. Tengo que decir los horrores que hay ahí, que no te he contado nada por arriba. Con el tiempo, ver, entenderás más cosas. Y empecé a hablar y decir, mucha gente dice, ese muchacho necesita ayuda. No, me hubiera visto hace 30 años. Ahora estoy bastante bien. Me dediqué a trabajar y eso me alivió mucho el dolor. Mucha gente no llegaron. Mucha gente están en la droga. Hoy en día, yo soy un recovery coach. Un recovery coach es una persona que se dedica a ayudar a aquella gente que están en la misma situación que estuve yo o que estuvieron presos o que se han vuelto alcohólicos o que son drogadictos. Yo soy esa mano que te da para ayudarte a salir de ese lugar. Me gradué en el 21. No pude ejercer por el problema de la vacuna, porque no me da la gana de vacunarme. Pero ya me dijeron ayer mismo casualmente. Me mandaron un texto y me dijeron, oye, estás listo porque hay muchos hispanos que están aquí. Digo, sí, pero no me voy a vacunar. Me dijeron, no, olvídate de la vacuna. Así que si Dios quiere, en una o dos semanas empiezo a trabajar de nuevo en eso. Pero lo que te quiero decir, son tantas cosas que no se hablan y no se dicen. Ojalá Dios quiera que vengan mucha más gente como Carlos Falcón, que habló ahí y que digan sus testimonios. Esto lo hago porque hay un millón. De vista en tu programa todos los meses. Para que los padres que están viendo esto vean a lo que están exponiendo a sus hijos, a lo que sus hijos están pasando ahí adentro. Y muchas veces les decimos estamos bien, pero no estamos bien, porque nos da vergüenza decirle a nuestros padres, a nuestros familiares, para que no se preocupen lo que estamos pasando. Todo esto es cierto y es así. Bueno, la dictadura para que los padres no se rebelen les dice tu hijo está bien, adentro lo estamos tratando de maravilla. Pero déjame verlo. No, el problema es que hoy hay una visita que se llame y lo que está es toleteado ahí adentro. O golpeado o con punto o tú sabes eso allí no hay. Eso no hay quien lo aguanta ahí adentro. Pero el y el ser y aparte de eso, vuelvo y te digo esos muchachos como yo entramos siendo desafectos y salimos siendo contra revolucionarios. O sea, eso es una fábrica de contra revolucionarios lo que tienen esa gente ahí. O sea, mientras más ellos hacen, más nosotros resistimos, más revés de nos volvemos y peor somos para ellos. O sea, somos irrecuperables para ese país. No nos van a recuperar porque no solo lo que nos hacen, lo que vemos que les hacen a otros que yo vi horrores que con el tiempo, vuelvo y te digo, te seguiré contando. Muchas gracias por todo y gracias a todos los que escriben en el chat y a una señora, a una mujer que me estaban llamando de Lansing. Yo estoy en Gran Rapids, Michigan. Aquí mismo llevo 35 años. Mucha gente me dice, pero como tú viniste de Cuba hasta aquí. Se quiere huyendo lo más lejos que podía irme de la Florida, de Cuba, de nada. No quería saber de nadie. Y no he visto a nadie. El primera persona, aunque tú no lo creas, que yo contacto en 40 años, es con Carlos Falcón que escribió aquí. Yo nunca he hablado con ningún compañero de los que estuvieron conmigo para no relacionar, para no volver al tema, para no tocarlo, porque no estaba listo. Por eso te digo, cuando vaya a Florida, una de las cosas que... Porque tú, no sé por qué, la vida es así. Tú me inspiras a mí una confianza como si fuera mío. Yo, de verdad, te lo juro por Dios, o mi hermano, o mi amigo, cuando yo vaya a la Florida, esta vez, si Dios me da fuerza y tú me ayudas, yo quiero visitar la casa del preso. Por respeto, creo que debo ir, pero nunca he podido, nunca he podido. Te voy a llevar, te voy a llevar. Te voy a llevar a todo el memorial de las víctimas del comunismo, pero vamos a tratar de combinarlo también. Sí, claro, claro, para parciar y... Es verdad que ha pasado todo eso, pero también esas mismas víctimas del comunismo han construido aquí una ciudad que es el honor más grande que podemos tener los cubanos, que lo que no nos dejaron construir en Cuba, lo hemos construido aquí. Y eso, de alguna manera, no es que compensa, pero muestra que tenemos la razón. Nosotros somos creadores natos. Es como que a un judío lo lleven a visitar los crematorios. O sea, no creo que nunca ningún judío haya ido, porque de verdad que es duro. Es una cosa que tú lo viviste. Tú sabes, me parece que ir a un lugar de eso. Oye, yo he oído gente hace rato que fueron a Cuba, a la cabaña, que había un restaurante. Coño, pero de verdad, de verdad, te estoy hablando hace 15 o 20 años, no hicieron un restaurante en la cabaña. Oye, fui yo, que yo no estuviera, pero como yo quisiera que yo era aquí. Pero de verdad, caballero, o sea, estamos... Es una cosa increíble que tú dices, pero ¿qué le pasa a la gente? Vaya, que si le haces un scan, un siniscan de eso a la tierra, puede que tú estés ahí arriba brindando y los huesos y las carabelas abajo. Compadre, con la cantidad de fusilados que hay ahí, porque donde se fusilaba era ahí, en la cabaña. Que Dios te bendiga. Abrazo al Chucho. Hablamos la semana que viene para darle chance a la gente. Cuando estés aquí en Miami, nos vamos a fumar la pipa de la paz. Dale, dale, dale. Los quiero. Gracias. Toca el micrófono ahí, hermano. Hola. Ahora sí que la pusiste buena. El churrasco no, ese era el filet mignon o el ribeye, Alex. Después de esta catar. Una grande abrazarlo y conocerlo. Lo que me ha soltado aquí es, ya no sé ni qué decir. Yo quería saludarte. Ya te hablamos hace como un mes y pico, porque te dije, siempre tengo una reunión a esta hora, pero hoy te cogí temprano, en tres. Dije, eh, se adelantó el hombre. No, no, con eso de Alex, yo no sé ni de, ni la mitad de las cosas. Yo llevo doce años y pico aquí, ya te conté, vivo en Nueva York, no sé qué. Y yo estaba totalmente desconectado de Cuba. A propósito. Primero porque vine para los estados, para Nueva York. No hay casi cubanos, al menos no hay jóvenes. Quiero decir, ¿no? No hay mucha juventud, hay un grupito, pero simplemente eso. Y mi familia es cubana, vive aquí también, etcétera. Y no me quiero exceder porque hablo mucho, se lo advierto hasta ahora, la última vez fue a saludar. Pero a raíz de un amigo mío médico de la infancia, especialista, se ha convertido en un súper médico. No voy a decir nombres ni detalles para no buscar problemas, porque desafortunadamente ahora está en Cuba. Un amigo de esos, de los que tienes desde que eres niño, ¿no? Y luego te contacta, diez años después, doce años después, sin haber hablado nunca. Bueno, voy a ir al grano. Esta es una misión internacionalista en una de las islitas del Caribe, etcétera. ¡Wow! Hablamos, ta, ta, ta. Todo perfecto, Elías. Me contó de la vida, una niña, mujer, trabajando en el hospital. Ta, ta, ta. No voy a decir ni la provincia ni nada. Bueno, en fin. Oye, una conexión de la niñez, o sea, que sos amigo de toda la vida, ¿no? Oye, otra persona. Estaba en una isla del tercer mundo, en teoría, Elías. Él mismo me lo contó. Llevo un año y pico aquí. Su cabeza, su cerebro, se empezó a abrir. Eso sin contarte que estaba explotado. O los médicos son unos explotados. Sin contarte que cuando estaba ahí en el país, me decía, ve, Saúl, yo estoy ahorrando aquí hasta el último kilo. Bueno, voy a resumirte. En fin, él estaba ganando un dinerito. Se estaba metiendo a la guardia esa que se mete en Cuba, ¿no? Igualito ahí. Y me dijo que hasta el hospital era peor. Para hacerte el cuento más largo. Él estaba reventándose, reventándose, reventándose. Para ganarse un dinerito extra. La última que le metieron. Yo no sé si tú te enteraste o si lo contaste o si alguien lo dijo hace varios meses. Los comunistas le dijeron, amiguito, da igual. Puedes hacer una, dos, diez, veinte, treinta guardias. Más de mil dólares no vas a ganar. Eso le reventó el cerebro. Por ahí para decirte. Y entonces, al estar hablando con él todos los días, que ya no hay problema de que si minuto, que si mea, que no sé qué. Mi amigo me cuenta, ya no puedo más. Se empezó en la misión. Ya no podía más. Le entró una ira interna de que yo no puedo más. Yo me voy de esta misión. Yo me voy de esta misión y yo, oye, si te vas, vas a ir para Cuba. No, yo prefiero irme para Cuba que trabajarle de gratis a estos comunistas, que no sé qué. Bueno, desde ahí me conecté con Cuba. Oye, y te digo algo. Psicológicamente esto me afecta. Porque era alguien que tú conoces, que tú dices, coño. No hay ninguna diferencia. Somos la misma persona. La única diferencia. Tuve la oportunidad que mi familia pudo escapar antes. Y una persona preparada. Para no hacerte un cuento más largo. Ya conozco a su niñita por videollamada. Gracias a que en Cuba hay un poco de tecnología. De lo más bonito. Volvió para Cuba. El IES. ¿Sabe qué cosa es? Él no me lo va a decir. Y cuando llegó a Cuba. Ya mira la primera impresión. Llegó a Cuba. Al aeropuerto. El gobierno no sé qué. Para una justificación. No sé muy bien cómo va. Porque no me voy a enrober más. Le puso como un taxi. ¿Qué sé? Un Moscovi. Una porquería de esa cubana. Porque es un médico. Que vino de misión. Ta, ta, ta. Y. Que se le iban a dar para su casa. Bueno. A robar le vinieron. Ahí mismo. Le cogieron el Moscovi. Al policía. Le iban a robar todo. Por suerte. Se salvó por esto. Que no le quitaron hasta el último kilo. Y la última ropita. Y el vestido que le traía a la niña. Se fue su. Bienvenido a Cuba. Médico. Bueno. Y sé que seguro me estoy cediendo. Entonces te estoy haciendo una anécdota rápida. Eliezer. Cuando hablé con él desde ese día. Se transformó. Un cadáver. Eliezer. Otra persona. Yo creo que. Él no me lo va a contar. Pero si él que es médico. Tiene un tratamiento psicológico. Me dijo. Yo no puedo más. Me dijo así. Eliezer. Me dijo. Yo aquí no puedo hacer nada más. Ahora por suerte. Está a punto de salir. Pero lo que te quiero decir es. Que mi reconexión con Cuba. Lejos de ser agradable. A ver. Sigo teniendo familia. Etcétera. Pero ha sido un trauma para mí. Que hay veces que yo digo. Oye. Yo no puedo saber nada. De mi familia. Ni de un amigo. Ni de mi infancia. Que me pueda traer alegría. Porque viene. Una palabra de alegría. O dos. Y alrededor de eso. Lo que hay alrededor. No es mierda. Es lo siguiente a la mierda. Es una cosa que es a nivel. Celular. Y ahí te lo dejo. Porque igual todo el mundo más quiere hablar. Pero es mi punto. Que hay veces que yo como cubano. No lo sé. Siento como un repudio. Una sensación indescriptible. Porque no hay una cosa que se hable. Que lo que no hay atrás. Sea una lacra absoluta. Y una pobreza. Y una tristeza. Y una cosa que uno dice. Pero coño. Son seres humanos. Pero estamos tratados. Y es que no hay nada. Elías. Para volverte más. No hay nada. Porque la sociedad. Yo veo los videos. Y me da vergüenza. Hay veces que los cubanos. Nos creemos. Un poquito más de lo que no somos. O mejor dicho. Que no somos nada. Y nos creemos que somos algo. Y eso es porque lo que nos inculcaron. Es como. Nosotros somos los mejores en la pelota. No. Nosotros somos unos. Come. Caca. Quiero decir. En general. No sabemos nada. Hasta una persona. De una tribu precolombina. De Guatemala. Tiene acceso al capitalismo. Y nosotros nunca hemos visto nada. Vemos el que viene de vacaciones. Que a veces viene a especular. Lo que sea. Y vemos una cosa como novedosa. Y después salimos de Cuba. Y creemos que somos algo. Con esto lo que te quiero decir es. Que a falta de desconocimiento. Y ver a esa gente que hablan. Cuando veo las entrevistas. Yo no sé si eso es un país. O si eso es. No sé qué es. Una aldea. Yo no sé. Yo no sé. La gente no sabe hablar. No sabe escribir. No hay respeto. No saludan. Ni lo más fácil. Que tú puedes ser pobre. No tener desde. Dinero. Nada. Pero no hay una educación. No hay un hola. Buenos días. Buenas tardes. Porque hasta los niños. Ya que tienen tres años. Ya le mandan a tirarle piedra al vecino. Tocarle la puerta. Y creen que eso es una gracia. O hacer escándalo en el grupo. Y da igual. Eliese. Un día hablamos. Cuídate. Saludos. Y quería compartir eso. Porque el amigo. Nada más que salga. Ojalá que salga. Estoy. Estoy rezando. Igual le entro aquí contigo. Y te lo cuento. Y ya te digo. Estoy feliz. Porque me tiene eso. El cerebro mal. Y chao. Gracias por dejarme entrar. Saludos. Mira qué clase que va a ir. Hola Eliese. ¿Cómo anda? Cada vez que te veo. Me viene a la mente. Don Quindona. No. No. Primero que todo. Alex de Michigan. Que dice que vive en Grand Rapids. Dile que yo vivo en Lansing. Y que mi esposa es la que puso en el chat. Ustedes tienen que conocerse entonces. Y tomarse un café. Vivo una hora y media de aquí. Más o menos. En un carro. Conectense un fin de semana ahí. Tenemos que conectarnos. Tengo que invitarlo aquí. O que me invita allá. Y mi esposa se emociona mucho. Cada vez que lo voy a hablar. Y es una bendición. La verdad. Ojalá. Él me tiene que dar los tips de la mata. Eso también. Porque yo aquí no tengo nada de esto tropical. Todo lo que tengo aquí. Tú sabes. Pinos y cosas de estas. Así que. No es fácil. Pero. Si pudiera contactarlo. Si tú tienes alguna forma de contactarlo. O algo. O que él me quiera contactar. Bueno. Ok. Que lo haga sin tema. Y si un día se aparece por aquí por Lansing. Oye. Son ya las 5 y 11. Hay 3 personas más en el estudio. Les pediría ahí. Si podemos como. 4. Para hacerlo rápido. Porque tengo que ir a recoger a la niña. Bueno. Rapidito. Ah sí. Ya tenemos visita también. Arriba. Dale. Bueno. Rapidito. Yo no. Como digo. La canción de los 62.000 milenios. Eso es lo que parece que va a durar esto. ¿Me entiendes? Porque. Yo no veo. Ese espíritu de. Carlos Manuel de Céspedes. De decir. Voy a dejar mi finca. Voy a dejar mi plantación. Y mis esclavos. Y mi buena vida. Pero espérate. Que bueno que dices eso. Yo si veo a Carlos Manuel de Céspedes. Yo lo que no veo es a la tropa. Porque. Mira. 750. Carlos Manuel de Céspedes. Eso. Déjame. Eso expresamente. ¿Por qué son 750? Sí. Pero es que los líderes de los Mambis eran 5. Sí. Dice. Cuba no tiene líderes. Mira. Tiene 750 líderes. Lo que no está en la tropa. Porque Maceo solo dice. A ver. ¿Dónde están las columnas españolas? Yo voy a. No. Tiene que ir con el barrio. Tiene que ir con el edificio. Tiene que ir con el municipio. Tiene que ir con la provincia. Exactamente. Si hay un líder. Le meten 30 años. Y la gente va. Y todo eso. Lo que sea. Lo que no es todo. Exactamente. Es. Lado de allá. Como digo. La gente que está en Cuba. Yo. Yo no veo. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hay 200 gente con celulares firmando? Mientras es una sola persona con un cartel en la mano. Y esa persona después va preso y lo meten 30 años. Y nadie hace absolutamente nada. ¿Entiendes? Y es. Es toda la. La moralidad. De toda esta cosa. ¿Entiendes? Y después tú trasladas eso para acá. Porque toda esta gente que cruzan la frontera. Toda la gente que puede ir aquí. ¿Qué hace cuando llegan aquí? Lo que hacen cuando llegan aquí. Al año y un día están en Cuba. Lo que hacen cuando llegan aquí. Es que cuando dicen. En Cuba no se van a usar dólares. En euros. Se acaban los euros en Miami. Y cuando dicen. ¿Por qué? ¿Por qué América en el día tiene cuatro vuelos diarios a Cuba? Porque van llenos. Y el día que Anameli estaba ahí esperando para ver. Seguro le dije. No es quítate. Déjame pasar. ¿Entiendes? Entonces. ¿Por qué los cubanos pagan 450 dólares por el pasaporte? Porque cuando le dicen. No son 300. Son 450. Dice. ¿A dónde hay que mandar el dinero? ¿Me entiendes? Entonces. Nadie está dispuesto. Ni de este lado. Ni del otro. En. En una proporción adecuada. Porque no tiene que ser. Todo el mundo tiene que hacer. Esa es la palabra. Clave. En una proporción. En una proporción adecuada. Para tú decir. Pero la proporción adecuada. Que es la mayoría de la gente. Esa es la que hace falta. Esa es la que hace falta. Tú dices. El 80% de los cubanos no sacan pasaporte. No van a Cuba por tres años. Voy a ver cómo se va a arreglar aquello. ¿Me entiendes? No mandes nada. No. No se puede. No se puede. Nadie está. Entonces. Tú compara eso. Con los héroes de la patria. Con la gente que. Martí no vino aquí a los Estados Unidos. A hacer su compañía. A su equipo de pelota. Lo que sea. Martí vino a recaudar dinero. Y a virar para atrás. A luchar por la causa. La libertad de Cuba. Y gente que estaba. Cuando la gente ve eso. Dice esto es lo que hay que hacer. Pero. Desgraciadamente. Por lo que yo lo veo aquí. ¿Me entiendes? Todo el mundo está. Nadie quiere hacer. Ni más mínimo sacrificio. Tú le dices a la gente. No vayas por un año a Cuba. Y no están dispuestos a hacer eso. Tú le dices a la gente. No mandes. No mandes por tal. Manda el cash. Y qué sé yo. No quieren hacer eso. Nadie quiere hacer. O por lo menos. Una gran mayoría de la gente. No quiere hacer. Lo que hay que hacer. Yo me acuerdo. Cuando yo estaba en Cuba. Esto yo lo hice. Cuando estaba en Cuba. Dieron la votación aquella. De la constitución. Y no sé qué historia. Te estoy hablando. Hace 25 o 30 años. Y te daban una boleta. Que decía. Este círculo es para todo. Y aquí hay tres opciones. Para que tú puedas. Manecer al candidato. Yo sin saber nada. Si tú marcas todo. Es todos. Si tú marcas uno de los tres. Nadie va a escoger mayoría. Si suficientemente gente. Marca uno de los tres. ¿Me entiendes? Y si no. Vuelven a elegir. O al menos que hagan un fraude. Digan fulano o ganó. Estadísticamente imposible. Si todo el mundo aleatoriamente. Marca uno de esos tres. Nadie va a coger mayoría. 33% para todo el mundo. Hay que volver a repetir. Hay que volver a repetir. Una forma de jugar con el sistema. Es decirle. No. Yo no voy a colaborar con esto. Pero la gente sale a la conga. Y la gente sale a viajar para quedarse en la casa. Y darle dinero de la conga. Yo no sé cómo se va a arreglar esto. Seriamente. Yo prefiero incluso al que se va. Que al que se queda a aplaudir la conga. No. Eso es imperdonable. 1000%. O sea tú dices. Por lo menos a mí. No me vas a coger más. Ni para esto. Ni para un primero más. Ni para donde repudio. Ni para nada. Yo voy a hacer mi vida. Pero a mí la peor y más repudiable de todas las actitudes. Es estar comiendo tierra en Cuba. Y cada vez que te diga. Viva Canel. Viva Fidel. Eso para mí es el comemierda a nivel plus pro más Maxel. 2.0. Ese es el tipo. Polonia. Todos esos países que liberaron del comodismo. Era. Todos los días. Manifestaciones. Todas las semanas. No una vez al año. Una vez cada 10 años. Cada 20 años. Salir 200 gente a la calle. No. Era todos los días. En las iglesias. En los lugares. Seguía protestando. Y qué sé yo. Hasta que la gente tuvo que ceder. Sí. Porque el tema es que en Cuba las resistencias son destellos. Destellos. De 20 cada 20 años. El maleconazo. El 11 de julio. No sé qué. Gracias. Don Quix. Sí. Oye. Contáctame con Alex. Quiero invitarlo a comerse un vistazo aquí. En Facebook. Mira. Escríbanme los dos. Al correo. Un correo. Y con los datos. Para yo cruzarlo. Ok. Al final. Oye. Muchas gracias. Gracias. Pico. Tenemos que parar acá. Porque tengo aquí a ya a unas personas. Unos clientes que acaban de llegar. Y tenemos que cerrar un negocio ahí con ellos. Chuchu y yo. Los dos. Y tengo que ir a buscar a la niña. Y tengo a las seis una reunión con los cubanos de Canadá. Que estamos cocinando una cosa buena ahí. Ya puedo seguir haciendo hoy overtime. Bueno. Pero mira a la gente para que sean los primeros mañana. Un abrazo bien grande a todos. Y nos vemos mañana a las dos de la tarde. Va a poner el link un poquito antes mañana. Prometido. Les quiero mucho. 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 I love you so much. Nos vemos mañana. Chuchu. Chuchu. Los pasos. Chuchu. 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 Gracias.